La pregunta sería si tener o no China en nuestras carteras. Nosotros en SingularBank consideramos que la respuesta es sí, dependiendo de para qué carteras, para determinados perfiles de riesgo, y sí en formato de renta variable, al margen de las ventajas que podría tener también invertir a través de renta fija. Pero es que además hay una historia de crecimiento en el medio plazo. En China se dan algunas de las megatendencias que consideramos que van a ser predominantes en los próximos años. Nuevos patrones de consumo, envejecimiento de la población, dilución tecnológica, incluso la aportación que pueda hacer la región al cambio climático. Pensamos que van a ser temáticas esenciales y todas están previstas y están incluidas dentro del gigante asiático. Así que consideramos que es un activo que tenemos que tener en cartera y además aporta otras ventajas, como es una descorrelación con otro tipo de activos y el escaso peso que tiene todavía en determinados índices, si lo comparamos con el peso que tiene en el PIB mundial. Es un activo, sobre todo en la renta fija, tener en cartera, juega un papel que nos parece muy interesante, porque ahora mismo no es fácil encontrar otra clase de activo y desde luego no está hecho para todos los clientes, no tendrá que estar en el 100% de las carteras, pero que desde luego está en la lista de los activos que nosotros consideramos y utilizamos activamente para nuestros clientes, por supuesto. En los próximos años incluso estará más y dejaremos de hablar de ella como un activo específico, como estamos haciendo ahora, y lo incorporaremos a nuestras conversaciones con normalidad, pensando que hay momentos en que depende de cómo esté su política de tipos, es más o menos interesante. Pero ahora encaja por varias razones, y aunque habría que estudiar si cubrir o no cubrir la divisa, dependiendo del riesgo de los clientes, desde luego es una parte importante en las carteras. Desde Santander Private Banking Gestión, consideramos que lo que es la renta fija china ofrece oportunidades de valor en el medio o largo plazo. Es un activo que claramente por rentabilidad y riesgo es óptimo en este momento, ofrece una rentabilidad tanto nominal como real superior a la media de otros mercados de renta fija, con una volatilidad muy inferior y aporta dentro de una cartera, frente a otros mercados, tanto de renta fija como de renta variable, una descorrelación significativa. Valorar el componente de exposición en divisa que puede contemplarse invirtiendo en este tipo de activos y, por supuesto, les recomendamos que cualquier inversión en renta fija china o cualquier otro activo vayan ustedes de la mano de profesionales que puedan aconsejarles en cada momento si es el momento oportuno y, evidentemente, la magnitud y el peso que debe tener dentro de sus carteras. Nosotros aquí estamos interesados en invertir y estamos en un contexto de tipos muy bajos, negativos, estamos buscando diversificación auténtica, estamos buscando la posibilidad de mejorar o optimizar o dejar con nuestras carteras. Pues existe un activo, aún poco conocido, aún poco presente en las carteras de los inversores, que sí está ganando peso en los grandes índices mundiales y este activo es la renta fija china doméstica en Reminbia, en divisa local. Y lo que vemos es que en diferentes mercados complicados de alta volatilidad, bajista, que sea el COVID, que sea la crisis de mercados emergentes, la gran crisis financiera, pues la renta fija china tuvo un comportamiento, dio una rentabilidad positiva, igual que el oro, igual que la deuda pública norteamericana. Entonces, tenemos un activo que nos diversifica de verdad, que se comporta bien en momentos complicados, pero que también tiene el viento en popa por ofrecer alimentos atractivos y por tener un peso pequeño en los grandes índices mundiales. Entonces, es un activo que, en nuestra opinión, tiene un gran futuro y que invitamos a todos los inversores a considerar.